Estos retratos están aquí como acto de justicia y como acto de repareción de dones asesinadas por bochins felicitas. Las llamo al orden por tercera vez. Es un acto de justicia y de repareción. No patocan mi ordenador, presidente. Abandonen la sala. No patocan mi ordenador. Este tipejo al que acabáis de ver arrancar una fotografía de una fusilada por el franquismo es Gabriel Lecén. Este tipejo es presidente del Parlamento de las Islas Baleares de Vox con los apoyos, con los votos, gracias a los votos del Partido Popular. Y lo llamo tipejo porque no hay otra forma moral de calificar a este sinvergüenza que ante la mirada impasible del resto de diputados, de aquellos que con su voto permitieron que accediese al poder, insisto, los votos del Partido Popular, arranca la fotografía y expulsa, ahora vamos a ver el vídeo completo, expulsa del Parlamento, a dos diputadas que ponen en sus portátiles, en sus respectivos portátiles, unas fotografías de Aurora Picornel, que fue una fusilada del franquismo en las Islas Baleares. No tengo palabras para esto. Vamos a ver ahora el vídeo completo, lo vamos a analizar y vamos a ver la poca vergüenza, la indignidad y sobre todo los silencios cómplices, y diría yo también culpables, que callan frente a un atropello democrático como esto. Imaginad ver una fotografía como esta en cualquier otro país de la Unión Europea. Una víctima, imaginaos, de la Segunda Guerra Mundial, del fascismo europeo, siendo arrancada hoy en día por el presidente de un parlamento. Es imposible. Pues en España no solamente es posible, sino que además quienes hacen posible que esto ocurra y quienes pactan con ellos, me refiero al Partido Popular de Alberto Núñez Feijo, se llaman a sí mismos moderados. Es alucinante. Para preservar la neutralidad de la mesa, les ordeno, por favor, que retiren esos retratos de sus ordenadores. ¿En base a qué artículo, señor presidente? Atención, ahora vamos a ver ya cómo se sucede toda esta indignidad, pero para empezar, el pecado inicial, el pecado democrático inicial, es esta indignidad de decir que debido a la neutralidad de la mesa que retire esos retratos. ¿Qué neutralidad? ¿Qué neutralidad? Pero si es un retrato de una mujer que fue asesinada, que fue fusilada por el franquismo. ¿Qué neutralidad? Ni fusiladores ni fusilados, ¿no? Ni fusiladores ni fusilados, ni los que mataban, ni los que eran matados, ni los que eran asesinados. Esa es la neutralidad para alguien de Vox. Señor Agarrido, la llamo al orden por primera vez. ¿Qué artículo, señor presidente? Al favor de cumplir mis instrucciones como presidente y moderador de este debate. Señor Nervuega, no tiene la palabra, le llamo al orden. Le llamo al orden por primera vez. Señor Agarrido, le llamo al orden por segunda vez. Si tengo que llamarla una tercera vez, ordenaré su expulsión de la sala. Le ruego que, por favor, retiren esos retratos. Ya los han tenido un buen rato. Por favor, retirenlos. Estos retratos están aquí como acto de justicia y como acto de repetición. Señor Agarrido, señora Costa. De dones asesinadas por bochins felicitas. Las llamo al orden por tercera vez. Es un acto de justicia y de repetición. No pacto que han me ordenado, presidente. Abandonen la sala. No pacto que han me ordenado. Abandonen la sala. Señora Costa, por favor, abandone la sala. Aquí veis la primera imagen, lo que he visto al principio, como el presidente del Parlamento, Gabriel Lecén. Ahora vamos a ver este tipejo, porque ya tenía trayectoria. Vamos a ver cosas que puso cuando fue elegido presidente de Baleares. Cuando el Partido Popular más bien le dio los votos para poder ser elegido presidente como Baleares. Pero ahora vais a ver que también va por la segunda diputada. En este caso, bueno, las dos diputadas selectas en la mesa del Parlamento también la acaba expulsando. Pero antes de esto, lo alucinante de todo es lo de la neutralidad. Imaginad, poneos en la situación. Y voy a exagerar, evidentemente, pero yo creo que tiene bastante que ver. Imaginad que hubiese dos diputadas que pusiesen unas fotografías en sus respectivos ordenadores. Unas diputadas de la derecha. Digo, venga, para hacerlo un poco más gráfico todavía. De asesinados por ETA. Asesinados por ETA. Que merecen, evidentemente, todo el respeto, toda la disposición democrática de un país para estar junto a ellas. Por supuesto que sí. Y pusiesen, con toda la razón del mundo, y quisieran hacer justicia con ellos, una fotografía de esos asesinados por ETA. Y hubiese un presidente que le arrancase la fotografía a esa víctima de ETA. ¿Qué estaría diciendo la derecha ahora mismo? Pues evidentemente estaría enfadada, pero es que no solamente la derecha, estaría enfadada también la izquierda. ¿Cómo vas a arrancar la fotografía de un asesinado por la banda ETA? No puedes arrancar una fotografía de una víctima del terrorismo. Pero en este caso, parece que les sale gratis y que no les importa lo más mínimo arrancar una fotografía de una asesinada por el franquismo, de una fusilada por el franquismo. Y ahí se quedan tan anchos. Y no pasa ni lo más mínimo. ¿Veis esa hipocresía tremenda? ¿Veis cómo en este país, por desgracia, todavía sigue habiendo víctimas de primera y víctimas de segunda? ¿Por qué no podemos otorgarle a todas las víctimas un estatus similar, al menos de respeto? Ya sabemos que son franquistas declarados. Ahora vamos a ver otras cosas que está haciendo Vox con el franquismo. Vamos a ver, como incluso decían, que éramos herederos del franquismo y que, por lo tanto, ¿qué le íbamos a hacer? Pero esto... Y además, sacar pecho diciendo no, es que esto debe ser neutral. ¿Qué neutralidad? Ni con los asesinados, ni con los que asesinaban, ¿no? ¿Os imagináis de verdad esto en Alemania, por ejemplo? Que un presidente de un lander, de una autonomía alemana, arrancase la fotografía del ordenador de un diputado de ese lander de ese lander porque dijese no puedes poner la fotografía de un judío asesinado o de una persona asesinada en un campo de concentración por los nazis? Porque estás atentando contra la neutralidad. ¿Qué neutralidad? Si un Estado democrático se construye sobre algo, pedazo de sinvergüenza, pedazo de sinvergüenza, Gabriel Lesen, es sobre un consenso democrático básico en el que vosotros parece que no estáis. Vamos a seguir viendo esto. Señora Acosta, señora Acosta, veo todavía que no ha abandonado la sala. Es un chulo, además, asqueroso. Señora Acosta, veo que no ha abandonado todavía la sala. Demasiado buenas son estas dos diputadas. Son del Partido Socialista de las Islas Baleares. Demasiado buenas son abandonando la sala. Demasiado buenas frente a un sinvergüenza como este. Señora Acosta, por favor, no me demanen, en base a los servicios de seguridad que no tienen la palabra. Señora Acosta, está expulsada. Señor presidente, guarden silencio o expulsarían más gente. No he dicho en base a qué artículo la expulsa. Por eso os digo, demasiado buenas han sido las dos. La primera, a la que le ha arrancado la fotografía al ordenador, también entiendo que para ella haya sido violento y lo que quería hacer era salir corriendo de ese espacio. Eso es perfectamente comprensible. Debe ser duro tener al lado a un troglodita como este que te acaba de arrancar una fotografía que tenías en tu propio ordenador tocándote tus propios enseres personales. Eso ya es suficientemente grave y sale corriendo y es comprensible. Esta segunda, también imagino que estaría muy incómoda, o sea, resiste un poco más pero acaba saliendo. Pero de verdad, es que deberían deberían haberse quedado. Las entiendo por haberse ido pero deberían haberse quedado. plantando cara a este pedazo de sinvergüenza. Y entiendo que ese momento es un momento tenso, es un momento duro y seguramente lo que quieres es salir de ahí corriendo. Las entiendo perfectamente, empatizo perfectamente por lo que han tenido que sufrir y tener ese troglolito al lado. Pero es que deberían haberse quedado para plantarle cara. Es que pedazo de sinvergüenza. De verdad. Por el artículo 81 y para pedir explicaciones. No ha habido alusiones, señor Negruela. Lo que ha habido es una decisión que se han negado a acatar. No ha habido alusiones. Lo que ha habido ha sido tu mano rompiendo una fotografía de una asesinada por el franquismo. Te has tomado tú mismo. La justicia por tu mano. Y veo un mediador intentando convencerlas de que lo haban por las buenas. ¿Por qué artículo? Así que lo hacemos por las malas. ¿Por qué artículo? Señor Negruela, me corresponde guardar el orden. No se lo sabe. Esto no había sucedido en 40 años. No, lo que no ha ocurrido en 40 años... La mesa es neutral. La mesa debe ser neutral. ¿Qué desorden es... No existe. La mesa debe ser neutral. Ni con los asesinados ni con los que asesinaban. Es que esto es alucinante, de verdad. Lo que no había ocurrido en 40 años es que hubiese un presidente neofranquista. Neofranquista en las instituciones. Bueno, no solamente en Baleares, sino en todas las comunidades de las que Vox gobierna con el Partido Popular y que vaya por ahí tocándolos en seres personales de los otros diputados y mucho menos arrancando y destrozando fotografías de asesinadas por el franquismo. Eso es lo que no había pasado en 40 años. Pedazo de sinvergüenza. ¿Ustedes tienen libertad de expresión en su franquismo? Señor Negruela, ¿qué desordenes están provocando las fotos de... Señor Negruela, le llamo al orden por segunda vez. ¿Qué desordenes? Señor Negruela no tiene la palabra, siéntese. ¿Qué desordenes? Hagan el favor de sentarse. ¿Ya tienen el espectáculo que han venido a buscar? ¿Qué pedazo de... Señor Fernández, le llamo al orden. Vamos a continuar. ¿Señora Pesteguía tiene la palabra? ¿Qué pedazo de sinvergüenza? Ya tienen el espectáculo que han venido a buscar, dice. Nada más ver este asunto, puse lo siguiente. Pues este tipejo, presidente de Vox del Parlamento de las Islas Baleares, y esto hay que repetirlo todas las veces que haga falta, gracias al Partido Popular, porque Vox no habría presidido el Parlamento de las Islas Baleares si no hubiese sido gracias a los votos del Partido Popular, porque no tenía mayoría suficiente, pero el Partido Popular sí. Y con esos votos se hizo presidenta a Marga Prouenz del Partido Popular en Baleares y mientras tanto presidente del Parlamento en Baleares a Vox, a este tipo, a Gabriel Lecén. Y ahora vamos a ver las barbaridades que decía, que puso Twitch, que madre mía, que es para ponerlo a comer aparte, gracias al Partido Popular, insisto, gracias al PP del moderadísimo Feijo. Bueno, este tipejo rompe la foto de una fusilada por Franco que llevaba una diputada en su ordenador y luego la expulsa del Pleno. No solo les niegan la dignidad y la memoria, sino que además destrozan sus imágenes. Y también ponía después, pues imagínate en cualquier país europeo un presidente de un parlamento arrancado y destrozando con sus propias manos una imagen de una fusilada por el fascismo. Es imposible, pero en España ocurre mientras el PP se atreve a autodenominarse moderado mientras pacta con ellos. Es completamente vergonzoso. Esto es otra perspectiva, ha subido aquí Jesús Cintora de lo que ha ocurrido. Para que veáis que, bueno, no había duda alguna. Si no hubiese estado grabado, es evidente que habría salido todos los medios de la derecha y de la ultraderecha y el Vox mismo decir que él no había roto ninguna imagen, que le habría roto a la diputada mismo. Bueno, aquí está grabado, por fortuna. Y se ve perfectamente como ahí intenta cerrar la pantalla y se lo arranca el pedazo de sinvergüenza. Tocándolo en seres personales de una diputada y ya pues sale de ahí porque imagino que no debe ser cómodo estar al lado de ese troglodita. Y después expulsa a la segunda diputada. Vamos a leer quién fue Aurora Picornel porque estamos viendo su imagen, estamos viendo su imagen destrozada, como la ha arrancado este neofranquista, pero vamos a leer quién es y así la conocemos un poco más y hacemos todo lo contrario de lo que le gustaría a Vox, que es que no conociésemos la historia de aquellas personas a las que intentan borrar incluso si es rompiendo sus fotografías. Pues lo siento mucho, han conseguido todo lo contrario porque hoy en toda España se va a saber más que nunca quién era esta señora, quién era Aurora Picornel. Por cierto, en el Congreso de los Diputados cuando ocurría esto, lo ha compartido aquí Antonio Maello, líder de Izquierda Unida, en la foto de la dignidad democrática, hay que parar a la extrema derecha, nos va la vida en ello. Ya ha compartido una fotografía en la que todos los diputados están levantando la fotografía de Aurora Picornel a ver si se atreven a levantarse y a romper todas estas fotografías, a ver cómo atenta esto contra la neutralidad de la Cámara, a ver cómo atenta reivindicar la memoria de una persona que fue fusilada por tener unas ideas distintas al régimen que se acababa de imponer en España. ¿Quién fue Aurora Picornel? Les va a joder, pero lo vamos a saber más que nunca. La pasionaria balear asesinada por el franquismo y cuya foto ha roto el presidente del Parlamento de Baleares. Podéis matar a hombres, a mujeres, a niños como el mío que todavía no han nacido, pero ¿y las ideas? ¿Con qué balas mataréis las ideas? El imaginario colectivo atribuye esta frase a la activista Aurora Picornel asesinada por el franquismo en la noche de reyes de 1937. Antes de abandonar la cárcel con los falangistas que la detuvieron, dicen que la joven se despidió de sus compañeras de celda llevando con ella una bobina de hilo que prometió hacerles llegar si sobrevivía. Después de ser torturada fue fusilada y enterrada en una fosa común. La bobina nunca regresó. Su nombre ha vuelto a estar de actualidad este martes después de que el presidente del Parlamento Balear Gabriel Lecén de Vox haya roto su imagen en un pleno de la Cámara Autonómica. Los hechos se han producido cuando diputados de la oposición han colocado imágenes de víctimas del franquismo durante el debate en el Parlamento de una propuesta de Vox con el apoyo del PP para derogar la Ley de Memoria Democrática Balear. La acción ha acabado con la expulsión de dos diputadas socialistas y con Lecén rompiendo la imagen de Picornel, icono republicano en las islas. Caída en desgracia durante la dictadura, Picornel se ha convertido en democracia en un icono de la memoria histórica y del republicanismo, tanto que popularmente se le conoce como la pasionaria de Mallorca. Picornel está considerada como un personaje transguersor que buscó romper con el papel tradicional de la mujer desde comienzos del siglo XX. Ateu Martí y Aurora Picornel junto a varios compañeros comunistas antes de partir de excursión. Aquí la tenéis, Aurora Picornel, señalada en rojo. Nacida en 1912, Picornel destacó desde muy joven en una sociedad cerrada, católica y tradicional como la mallorquina. Picornel se movió en dos ámbitos novedosos para la mujer de la época. El laicismo, en 1930, pasó a formar parte de la Liga Laica de Mallorca y el feminismo. En 1928, hizo el prólogo del libro La mujer es superior al hombre de la escritora Margarita Leclerc. Picornel dio importantes pasos en el feminismo de los años 30 y fue la primera en impulsar actividades por el Día de la Mujer en Baleares en 1934. Vais entendiendo, ¿no? Porque el franquismo la odiaba e incluso hoy en día la siguen odiando hasta un punto de romper su imagen después de haber sido fusilada y hacerlo en el Parlamento de Baleares. Tras la instauración de la Segunda República, Picornel se incorporó al Partido Comunista de España y se convirtió en una de las figuras más destacadas del Partido Mallorca. Su capacidad de oratoria unida a su empatía y movilización constante la llevaron a dar el salto al mundo sindical. Como se dedicaba al textil, al igual que gran parte de las mujeres mallorquinas, organizó el Sindicato de Sastrería de Mallorca. El hecho de estar tan activamente significada en el movimiento obrerista y comunista provocó que fuera una de las primeras personas en ser detenidas tras el golpe militar de 1936. Mallorca estuvo, desde el principio en la zona sublevada. Picornel fue llevada a la prisión provincial de Palma, mientras el régimen franquista tumbaba la república en la que la pasionaria mallorquina profesaba. Poco tiempo duró en prisión. En la noche de Reyes de 1937, del 5 al 6 de enero, el régimen la mató. Tenía 24 años. Madre mía, qué joven además. No sabía que tenía 24 años. Tenía 24 años. Picornel y sus cuatro compañeras fueron asesinadas en el cementerio de Porreras. El cuerpo de la sastrera fue enterrado en la fosa común del Camposanto. Su ejecución sacudió la isla. Mirad, mirad los sostenes de Aurora. Así cuenta la historiografía que un hombre, un personaje tristísimo del fascismo ciudadano, entró en un bar de Esmorinar, Palma y visiblemente feliz. Sacaba un sujetador del bolsillo y anunciaba la muerte de Picornel. Qué maldito asco. Qué maldito asco. Un triste personaje fascista que podría bien haber sido Gabriel Lecén si hubiese vivido en aquella época. Aparece en un bar con el sujetador de Aurora y dice que han matado, que la han asesinado. Qué vergüenza. No fue hasta enero de 2023, 86 años después de su asesinato, que los restos volvieron a sus familiares. Los restos de Aurora, de su padre, Gabriel Picornel y de las otras cuatro rojas de Molinar fusiladas junto a Picornel fueron entonces entregadas a sus descendientes en un emotivo acto en el que estuvieron presentes la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, la ministra de Igualdad, de Irán a Montero y otras numerosas autoridades, además de familiares de víctimas represaliadas por el franquismo y una amplia representación del ámbito civil. Las aprobaciones de las leyes de memoria a nivel estatal y especialmente a nivel autonómico facilitaron el hallazgo y la excavación de los restos de las mujeres represaliadas por la dictadura. Mesas después, PP y Vox acordaron un cambio de gobierno tras las elecciones del 28 de mayo y, como hicieron en otros territorios, abogan por derogar esas leyes. O sea, además, en 2023 se la saca de una fosa común hasta fusilada por el franquismo y lo que se hace unos pocos meses después es cuando ganan las elecciones el Partido Popular y Vox no lo ganan las elecciones, consiguen gobernar con el apoyo de Vox el Partido Popular, no solamente derogar la ley que permite sacar de una fosa común en la que indignamente todavía en 2023, que parece mentira, de las mayores vergüenzas nacionales que tiene nuestro país, que hubiese fosas comunes y que todavía las haya, cuidado, en pleno 2023 y apenas unos meses después el presidente del Parlamento Balear lo que hace es arrancar una fotografía de esa persona. Bueno, pues ya veis. Quería también recordar a este tipejo, yo creo que tenemos que saber quién es y a partir de ahora que no se nos olvide su nombre, que no se nos olvide su cara, que sepamos quién es este sinvergüenza que arrancó la fotografía de una fusilada ejerciendo como presidente el Parlamento de Baleares. Este señor es Graviel de Sen. Y vamos a ver aquí alguna de las barbaridades que dijo y que conocimos nada más ser elegido como presidente del Parlamento Balear gracias, insisto, a los votos del Partido Popular. El diputado de Vox ha expresado a través de las redes sociales su postura contraria frente a las cuestiones de género, feminismo y movimiento LGTBI. Y así hablamos de antifranquismo, pues bueno, ya os lo podéis imaginar. Es que esta mujer, Aurora Picornel, lo aunaba todo. Aunaba la rebeldía de una demócrata, aunaba el feminismo contestatario de una mujer que era feminista cuando todo estaba en contra y que evidentemente este señor le habría escupido y ninguneado como hicieron los fascistas de su época, incluso ahora, desde el 2023, cuando dicen que está todo conseguido y siguen comportándose exactamente de la misma manera y también un profundo odio al movimiento LGTBI. Como no, Gabriel Le Sen, el nuevo presidente del Parlamento de Baleares, ha expresado a través de sus redes sociales su postura frente a la violencia de género y el movimiento LGTBI. No penséis que contra la violencia de género de estar, de rechazar la violencia de género, sino de decir que no existe la violencia de género. Eso es lo que hacen. Así, el diputado de Vox que presidirá la Cámara Balear escribió el siguiente tuit. Por eso las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene. En respuesta a otra publicación de Sonia Vives, exconcejal de Podemos en Cort, en esta red social. Por eso las mujeres son más beligerantes. Bueno, aquí está el tuit. Por eso las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene. De esta forma, cuenta con una posición totalmente contraria a elementos como el feminismo o el aborto, como se puede apreciar en el siguiente tuit. Feminismo, aborto, LGTBI, eutanasia, ecocatastrofismo comparten objetivo que rechacemos matrimonio e hijos. Es decir, que el feminismo lo que te obliga es a rechazar el matrimonio. No. O el aborto. La posibilidad de que una mujer elija sobre su propio cuerpo y que pueda interrumpir voluntariamente su embarazo también es que rechacemos el matrimonio e hijos. No. Rechazar la violencia machista o abrazar el feminismo o lo que te hace en todo caso rechazar matrimonios que no funcionan. Matrimonios con sinvergüenzas. Que hace unos años seguramente te hacían callarte y tragar. Y ahora por fortuna no. Y eso te lo hace el feminismo. Aunque te joda, Gabriel Lesen. Y que puedas decidir interrumpir tu embarazo pues tampoco acaba con el matrimonio ni acaba con la posibilidad de tener hijos. sino que lo que hace es ganar la libertad para esas mujeres de decidir cuándo interrumpir voluntariamente su embarazo. Y si la gente tiene menos hijos no es porque exista el aborto sino las condiciones precarias que tiene que vivir la juventud que debería tener hijos y no puede pagarse ni una casa. Concretamente en tu comunidad autónoma y las Islas Baleares que está todo carísimo porque está básicamente al servicio del turismo extranjero. Y que todos los precios están disparados. Y como no queréis regular porque decís que defendéis mucho la clase trabajadora pero realmente sois los de siempre guardándole la parcela al señorito y permitiendo que la especulación se forren todavía más pues no queréis regular ni los alquileres ni hacer absolutamente nada. Y de esa forma es como no tienen hijos aprobando la posibilidad de una mujer sobre su propio cuerpo. En otro de los mensajes escritos en sus redes sociales critica de forma contundente la cuestión del aborto o hasta carece de madurez suficiente tanto para ser madre como para poner fin al embarazo por lo que debería abstenerse de mantener relaciones sexuales. En fin, este tipejo ya veis el nivel que tiene. Asimismo también se muestra muy crítico con la cuestión de género. Solo hay dos sexos el género está bien en la tienda. Buenos días. Y también con la cuestión del movimiento LGTBI bloqueo a todos los anunciantes con la banderita LGTBI. O sea, ya veis que además es un homófobo un transfobo bueno, pues una persona que ya os podéis imaginar o sea, una persona que arranca una imagen de una fusilada por el franquismo solo puede ser un tipejo o una mala persona. Ángel Víctor Torres que es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha dicho lo siguiente tras lo acontecido en el Parlamento Balear he dado instrucciones a los servicios jurídicos de Política Territorial y Memoria Democrática para que se analice lo ocurrido y emprender si procede claro que procede hostias claro que procede las acciones que sean oportunas conforme a la ley de Memoria Democrática y otras porque la ley de Memoria Democrática esta que se está intentando cargar en todas las comunidades autónomas pero por fortuna existe una estatal lo que dice es que es delito la humillación a las víctimas y no se me ocurre otra peor forma de humillación a las víctimas que coger una fotografía suya y en la mesa del Parlamento romperla ante los ojos de todo el mundo. Espero que tomen medidas de verdad porque si no esto ya es un maldito cachondeo como os dije antes si querían que no supiésemos quién era Aurora Picornel pues aquí está la conocemos más que nunca lo siento habéis fracasado solamente os habéis retratado delante de toda España como lo que sois como unos neofranquistas como una gentuza que lo que hace es destrozar imágenes de asesinadas y decir que la neutralidad es ni con los que asesinaban ni con los que eran asesinados que es una vergüenza absoluta y vamos a conocer más que nunca la historia de Aurora Picornel y vamos a ver más que nunca su imagen esta que queréis romper constantemente. Mientras Vox está haciendo sus franquistadas cosas de sinvergüenza conocemos al mismo tiempo que Ignacio Garriga líder de Vox en Cataluña y también secretario general de Vox este tipo de aquí ya lo estáis viendo resulta que cargó 39.000 euros de gastos personales de peluquería o el AMPA de sus propios hijos al Parlamento de Cataluña es decir a los fondos públicos estos tipos que están constantemente diciendo que contra los chiringuitos no sé qué no sé cuántos estaba cargándole este señor al Parlamento al dinero público de todos sus gastos personales vamos a ver el vídeo buenos días a todos saluda al vicepresidente y secretario general de Vox el hombre que más peso tiene después de Santiago Bascal que está encantado con él es el mejor candidato que podíamos tener en Cataluña pues allí en Cataluña Garriga ha desatado la polémica por gastos cuestionables con la tarjeta del partido en 2021 y 2022 en un club de pádel o en el AMPA del colegio de sus hijos pretenden cuestionar mi honorabilidad ahora su honorabilidad recibe un nuevo golpe por el sobresueldo que se llevaba del propio grupo parlamentario que describen como servicios de despacho lo desvela aquí el confidencial 1538 euros mensuales firmados por el propio Garriga el mismo que en aquella época cuestionaba así las subidas de sueldos de cargos públicos es indecente efectivamente es indecente que en un contexto de emergencia aquí vemos una lista de más de una decena de pagos en total se embolsó 38.500 euros en menos de dos años sobresueldo generoso y como lo justifica según el confidencial le dijo a sus diputados que era una manera de equilibrar su sueldo porque dejó la odontología por la política algo que resulta extraño porque según su declaración de bienes como dentista ganaba 55.000 euros anuales bastante menos de los 88.000 que empezó a cobrar del parlamento y este expediente X no lo aclara la cúpula de Vox que a preguntas de la sexta se limita a decir que no hay delito sin más aclaraciones no hay delito no hay delito moral hay aquí después de tanto contra los chiringuitos no sé qué no sé cuántos y el pedazo sinvergüenza sacando 40.000 euros de su grupo parlamentario de dinero público diciendo que así se complementaba porque como dentista ganaba más y ahora nos enteramos que ganaba 55.000 euros de verdad esto es Vox esta hipocresía asquerosa que mientras por un lado critica a los chiringuitos y están rompiendo fotografías de asesinadas por el franquismo diciendo que se atenta contra la neutralidad por otro lado están forrándose con el dinero público que tanto dicen combatir son de verdad la execrencia la peor asquerosidad de la política española y perdonad que me ponga de esta manera pero es que no hay otra forma moralmente de posicionarse frente a alguien que rompe imágenes de fusillajes del franquismo y que al mismo tiempo dentro de sus propios partidos se están forrando mientras dicen que luchan contra la corrupción es que de verdad y ahora aquí ha salido Ignacio Carriga a decir que no ha existido ni una sola irregularidad no porque estaba todo el mundo de acuerdo con que te llevas ese dinero fantástico bueno y Ortega Smith mientras tanto pues mira lo que ha hecho es como si tuviéramos que escuchar hablar de las cárceles pues por ejemplo al montonero tucumano que tengo aquí a mi derecha que bien saben lo que hacían los montoneros con los pobres secuestrados no es la primera vez que se lo dicen se ha referido aquí a Gerardo Pisarello que es un diputado de los comunes de sumar en el Congreso de los Diputados lo ha llamado montonero tucumano que es una forma pues me río racista de referirse a alguien llamándolo tucumano porque proviene de la provincia de Tucumán en Argentina y lo está llamando montonero porque había un grupo armado peronista que dejó de tener actividad en los años 80 por cierto pero bueno se le olvida este cuando tenía 13 años precisamente Pisarello que era un niño o sea no sé cómo puede llamarlo montonero y se refiere de esa manera como despreciable a este montonero tucumano mientras lo tiene al lado y ya veis pues tienen esta forma de actuar rompiendo imágenes de fusilados por el franquismo queriendo derogar la ley de memoria histórica insultando con racistadas y después eso sí cobrando muy bien cada vez que puedan de lo público es lo más indecente que he visto mucho tiempo ahora me gustaría leer vuestra opinión que pensáis sobre lo que lo que habéis visto sobre este pedazo de sinvergüenza rompiendo la imagen sobre Ortega Smith sobre Ignacio Garriga sobre Gabriel Lecén sobre qué está pasando en este país y si sería posible ver en otro país de Europa como un presidente de un parlamento está rompiendo una imagen ante una fusilada por el fascismo sería imposible pero bienvenidos a España mientras lo hacen el Partido Popular pacta con ellos y se siguen llamando a sí mismos moderados os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo adiós